Vamos Wilson Acuña Ya no, ya no más contigo Ni por oro, ni por plata Ya no, ya no más contigo Ya no, ya no más contigo Porque tú me has traicionado Ahora tengo otro cariño Solo me queda el recuerdo De tu falso juramento De tu falso juramento Vamos con ganas Por Cachimayo, Fugiura, Naurá Mangostura Salud, Salud Señor Seferino Coyatupa En Huachacay Claudio Obros En el barrio de Escuchaca Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud Salud, Salud 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 Salud, Salud Salud, Salud 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 ¡Lima Tampo! ¡Ayacucho!